Hey, sabes como te ves, y es que como te miras, siempre te veré, estás ardiente, y es creyente lo que hay que hacer pa' verte, y es que siempre había querido tenerte, pero no sabía como decirte lo, pues decidí cantarte, mi arte, enseñarte, preferí cambiar a elegante, y es que acabo de empezar y ya soy gigante, es impresionante, y no hay güey que no trate de compararse, pero eso yo lo tomo como punto y aparte, así que ven acércate, traigo ojos rojos pero no se espante, no soy el diablo, no voy a lastimarte, solamente quiero tocarte a la luna y llevarte, con un aroma que yo tengo solamente pa' verte, así que, tú sabes lo que yo sé. ¡Suscríbete!